¡Wow! Hoy nos visita aquí en Acceso Total, una virtuosa de violín, Aisha Seyed. Es un gustazo tenerte por acá. Ay, para mí el placer. No, y déjame tocar el violín. Este violín tiene más... 200 años debe tener, ¿no? Más de 200 años, exactamente, así es. Y has tocado también con Estradivarios, ¿no? He tocado con tres Estradivarios, he tenido el privilegio de tocar con tres. Uno de ellos valorado en 10 millones de dólares y el que más me gusta, que esté hecho el más barato, en 5.9 millones de dólares, y es el que utilizamos para nuestro nuevo disco. Aquí está, en este concentración. Empezaste a los 11 años, ¿tenía, no? Cuando tocaste. Empecé a los 5, a los 11 realicé mi debut acompañada de... No, muchísimos conciertos había realizado antes de... Pero fue mi debut acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional de mi país. Entonces, de ahí para allá, sí, sí, exacto, gracias a Dios. Estigaste en Londres, en una de las escuelas... Así es. En la Yehudi Men In School, que es una escuela de niños prodigios, me convertí por la gracia de mi señor Jesús en la primera latina, en haber sido admitida allí. Y luego, en el Royal College of Music, estuve becada por el gobierno británico en la escuela y en la universidad por la realeza británica. Y ahora háblame de esto, de este disco, de este álbum que estás haciendo. Y por favor, dígame que te presentas en Miami pronto, pronto. Claro, claro que sí. Bueno, este disco es algo muy precioso para mí porque conjuga una serie de elementos que para mí han sido de gran bendición. No te rompí rapidito porque estuviste en Cuba recientemente. Así es, sí, 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 me fascinó, me fascinó. Estuvimos haciendo el estreno continental del Martinitis y el concierto número 3 de Mozart junto a mi queridísima maestra Zenaida Romeo. Pues nada, te deseo... ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Se lo tienes todo, ¿eh? Ay, no, gracias a Dios. Cuando una persona es virtuosa y sabe lo que hace, pues tienes el éxito que tú tienes, de veras que sí. Muchísimas gracias y esperamos a nuestros amigos en Latinoamérica que nos visiten en nuestra gira mundial. Estaremos en muchísimos países, incluyendo Ecuador, Argentina, Chile, también estaremos en Japón, Corea, China y en Europa estaremos en Amsterdam. ¿Nos puedes deleitar con alguna piececita pequeña? Claro, claro que sí. Claro que sí. Lo dejamos con Aisha y esto fue Acceso Total. Me voy a despedir. Pon buena música, miren ustedes. Me voy a despedir.